Buen día, Telefónica, está Martí Batres, presidente de Morena, en la Ciudad de México. Martí, gracias. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Martí. Bueno, hemos escuchado la voz de la propia Claudia Sheinbaum, que nos dio una entrevista hace unos minutos en relación a lo que será el trabajo de coordinación territorial en la Ciudad de México. ¿Cómo va a operar esto, Martí? Bueno, pues son tareas de organización política previas al proceso que se avecina. Esto lo vamos a hacer en todo el país para preparar muy bien la organización de Morena. En este sentido, y pasando al tema de la encuesta, aquellas personas que seguramente tú sabes que son muchas y se preguntan, ¿cómo fue? ¿Cuáles fueron los resultados concretos? ¿Los números se sabrán en algún momento, Martí? Pues mira, ya señalaron cuáles son los resultados. Como yo comenté en un tuit, lo que nos informaron fue que el estudio de opinión que realizaron arrojó, por un lado, que su servidor, Martí Batres, es el que tiene el mayor nivel de conocimiento entre la ciudadanía y respecto a la pregunta concreta de las preferencias para la Ciudad de México en Morena, quien tuvo más preferencias fue Claudia Sheinbaum. El dictamen que nos presentaron señala que Claudia Sheinbaum fue en primer lugar, en segundo lugar Martí Batres y en tercer lugar Ricardo Mundial. Esos son los resultados que nos presentaron y obviamente el estudio completo, las preguntas cualitativas sobre el perfil, los temas relacionados con la cercanía, con la ciudadanía, con la honestidad, las opiniones favorables y desfavorables, la vinculación con las fuerzas políticas, en fin, hay un conjunto de preguntas cualitativas, no sólo cuantitativas, y del cruce de todos estos indicadores es cómo se realiza el dictamen que hace esta comisión. Martí, ¿qué va a pasar con Ricardo Monreal? Seguramente participará en el proceso, es un dirigente importante del movimiento y va a participar en todo el proceso de cambio. Hay que tener en cuenta que no sólo se trata de la lucha por dirigir una ciudad, sino es una batalla por transformar nuestro país, y con toda seguridad ahí va a estar Ricardo Monreal. ¿Sí existirá dentro de Morena una nomenclatura, Martí? No, es un movimiento Morena y hay responsabilidades que tienen diversos compañeros, y estas responsabilidades van variando con el tiempo. Bien, bueno, también preguntan algunas personas en redes sociales, Martí, si es que usted accedió a que en algún momento, si es que llegara a ganar Morena, la jefatura de gobierno con Claudio Schembaum, estaría integrando su gabinete, esto ya, por supuesto, con mucha altura de miras. Pues mira, lo más importante es que salga el proyecto adelante, y ya comentaremos dónde nos tocará participar, y en su momento ya lo comunicaremos. Bien, Martí, muchas gracias, como siempre. Héctor, muchas gracias, y sólo quisiera decir al auditorio que vamos a un proceso muy importante para la ciudad y para el país. Hay que reorientar a la Ciudad de México, hay diversos temas que son de preocupación de la gente, como la seguridad, la movilidad, el agua, recuperar los índices de tranquilidad en la Ciudad de México, tener una política fiscal que sea menos agresiva con la población, y dar nuevos pasos en un proyecto progresista, en temas como el medio ambiente, como la cultura y otros. Queremos una gran ciudad, moderna, competitiva, desarrollada, un bienestar social con libertades, libertad de empresa, libertades individuales, y también en el país queremos que se dé este proceso. Entonces, para eso es nuestra lucha, es una lucha por mejorar a México. Y muchas gracias, Héctor. Te mando un gran abrazo. Gracias, Martí. Hasta la próxima. Hasta pronto.